¡Rápido! ¡Rápido! ¡Mírala! ¡Rápido! ¡Mírala! ¡Alejandro! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Alejandro! 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 ¡Ares Andra! ¡Ares Andra, por favor! ¡Suéltate, marquita! ¡Te odio! ¡Suéltate! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ares Andra! ¡Ares Andra! ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡Suéltate, marquita! ¡Te odio con todo mi amor! ¡Suéltate! ¡No! ¡Ares Andra! ¡Ares Andra! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¡Ares Andra! 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 ¡Ares Andra!